Imagina un muro de oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un muro de oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un muro de oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un muro de oreo con galletas flotando en reman Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti